¡Hola! Es un placer volver a encontrarnos en la pantalla de TeleSol. Desde hoy se disputa en San Juan el torneo clasificatorio para los Panamericanos Santiago 2023 en volei femenino, con la participación de Argentina, Colombia y Perú. Esta competencia es particularmente especial para Candelaria Herrera, quien por primera vez está en su San Juan natal como integrante de las Panteras. Ella describió sus sensaciones en Almatebro. Estamos muy contentas. Bueno, para mí es único estar acá en San Juan y poder compartir con las chicas, con tanta gente que me ha visto crecer de chiquita. Así que es un momento muy especial. Bueno, si puede ser detallado, por ejemplo, cuando estuviste ayer en Pocito, tu cuna, ¿cuál fue la experiencia? ¿Había un par de sorpresas para vos? Fue muy lindo. Muchos chicos. Ya había tenido la oportunidad de verlos, algunos, y nada, verlos. Que ellos tengan la oportunidad de vernos a nosotras y capaz soñar en un futuro de que es posible estar acá. Es re importante también. ¿Y en la universidad fue algo parecido? ¿Otra cosa? También, también. Mucha gente, muchos niños y nada, re lindo poder compartir con ellos un ratito. Bueno, estrictamente en los deportivos, ¿están preparándose para competir con Perú y Colombia para entrar en los Panamericanos? ¿Cuál es la previa que estás viendo vos? Nada, estamos entrenando full con el objetivo de ganar los dos partidos, obvio. Nada, eso. ¿Has traído regalos? Porque hay una fan tuya que... Siempre, le traigo regalos. Así que siempre es algo, chiquito, grande, siempre es algo. Bueno, contame desde Tokio hasta ahora, cómo te fue en Francia, este nuevo proceso en la selección. Todo bien, todo bien. Una experiencia linda en Francia. Ahora, de vuelta, voy a viajar para allá. Ya firmé, de vuelta con el mismo club. Así que bueno, hay que seguir. ¿Alguna diferencia con tu paso por Estados Unidos, que es más notorio para vos? En Francia, en comparación de... Sí, la cultura, es otro país, otro continente. La diferencia está, pero bueno, obvio, siempre lejos de la familia, siempre profesional, ¿no? Con esa cabeza. Bueno, San Juan, como siempre que te he visto San Juan, lo que te está viendo ahora en San Juan, el cierre es tuyo. Bueno, muchas gracias a todos. Espero verlos a todos en los partidos alentando. Así que a nosotras eso nos levanta un montón. ¿Seguís chiflando para alentar a tus compañeros o ya es algo de...? Sí, siempre. O sea, que el UPCN va a escuchar los chiflidos de Candelaria. Sí, esperemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Candelaria Herrera, por compartir tu historia en Telesol. Y a ustedes los invitamos a seguir recorriendo todas las pasiones deportivas de San Juan aquí en Almateuro.